Buenas tardes, a ver, yo antes, a Barcelona solo había una Leví que iba, que era yo, pero ahora hay más, con Y, entonces mi nombre se escribe con Y latina, para no confundirnos con las otras Leví que están pululando por aquí, y tengo una cosa muy digital para hacer mi presentación, que es este papel reciclado, y en 15 minutos, pues nada, quería poner algunas cosas sobre la mesa, el título El Poder es nuestro, no es mío, es suyo, y me ha dicho, ¿te parece que ponemos este título a tu ponencia? Y digo, venga, vamos, vamos a poner este título. Entonces, hay matices, ¿vale?, a este tema. Es nuestro, pero igual no se nos nota tanto. Entonces, sobre esto yo quiero poner así algunos acentos, algunos puntos para la conversación después. Primero de todo, yo estoy muy contenta de ver esto que es tan grande, hace muchos años que la gente que trabajamos, tema colaborativo, cultura libre, etcétera, etcétera, pues los eventos eran un poquito más pequeños. Entonces, ver tanta gente después de tantos años, que esta mezcla de disciplinas es muy importante, es signo que sí que estamos ganando, que la idea de la cultura colaborativa está calando, de la economía colaborativa, y en general del trabajo en red está calando, y entonces es un signo de que sí, que estamos ganando, y es una muy buena señal. Entonces, yo quería hablar de unos cuantos peligros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo tenía dos diapos solo, pero no sé quién me las manda, si no es complicado, si no, sí, o sea, básicamente yo quería el tema de redes, pero que es un esquema que todos tenemos en la cabeza, del tema de las redes… ¡Hostia! ¡Qué cosas modernas! ¿Dónde está el cacharro? ¡Ah, vale! Bueno, da igual, en realidad, lo que… vale, esta soy yo, pero da igual, y luego la otra… ¡Esta también soy yo! Vale, esto que claramente todos vosotros tenéis muy en la cabeza, pero yo creo que realmente lo que… el cambio de paradigma que nos aporta Internet es la idea del cambio de estructura de organización y la idea de intermediación, ¿no? Este es un gráfico clásico que utilizamos cuando hablamos de tema de redes, de comunidades online o offline, de comunidades colaborativas, que es un cambio claramente de paradigma, que es lo que nos aporta Internet, y que yo siempre intento decir que no es solo un cambio de paradigma a nivel tecnológico, ¿no? Estamos hablando… pues esta es una red centralizada, que son las redes a las que estamos acostumbradas, digamos, pre-Internet, y la siguiente es una red descentralizada y la otra es una red distribuida, que es un poco como se entiende la estructura propia tecnológicamente de Internet. Pero a mí lo que me interesa de esta historia es más su aspecto filosófico. Yo lo que he aprendido de Internet es más, y de las comunidades online, en mi activismo, yo tengo 50 años y llevo 36 de activismo, a mí me ha cambiado mi forma de plantear mi acción para la transformación social, me ha cambiado mucho conocer las comunidades online, no tanto por el uso de las tecnologías, que también, sino por el cambio de filosofía. Todo lo que muchas veces hablamos de la transversalidad y, justamente, de la idea de que ya no es cuestión de organizarnos alrededor de un centro, o sea, con una idea de unidad y de centralidad, sino una idea mucho más relacionada con la colaboración y con la federación. Entonces, yo quiero poner sobre la mesa algunas palabras que creo que son notorias para todos, pero que a mí me interesan más como filosofía de la acción a varios niveles. La primera es la idea de desintermediación, o sea, la idea de que Internet lo que ha hecho, como hacen siempre las tecnologías y las redes, y lo que tiene Internet, que es una tecnología y una red, es desintermediar. O sea, pasar a la pantalla siguiente del juego, en este caso, pues, ¿de qué tipo de desintermediación estamos hablando? Por ejemplo, en la cultura se produce una desintermediación en la relación entre el productor cultural y su público. Es inútil que estamos explicando la libre circulación de la cultura, etcétera, etcétera. En temas de información, naturalmente, la información es desintermediada. Antes necesitábamos del intermediario de los medios de comunicación. Ahora las redes han cambiado la forma en la que nos informamos y, entonces, han cambiado este poder absoluto de los intermediarios. Entonces, en cultura hemos desintermediado, cambiado el poder absoluto de los intermediarios culturales, productores y distribuidores de cultura a través del intercambio de cultura. En información hacemos lo mismo con chequear y crear información ciudadana directa. Lo mismo pasa en economía, y aquí hay muchísima otra gente que lo puede explicar mucho mejor que yo. Y lo mismo nos está pasando también a nivel de estructuras de organización ciudadana. Yo creo que el 15M es un clarísimo ejemplo de esto. Mientras los intermediarios necesarios en la democracia hasta ahora eran los partidos, a través de Internet hemos desintermediado esta idea de que tenemos que pasar por los partidos para poder tener un acceso a nuestras instituciones. Ahora podemos entrar en los parlamentos sin necesidad directamente de depender de estos intermediarios. Entonces, estas libertades que tenemos a través de la desintermediación son cosas muy positivas, son lo que es para mí la democracia del futuro, que es la democracia que queremos construir y que es la única democracia real, porque yo no considero que la democracia en la que vivimos ahora sea una democracia completa, pero tiene unas dificultades para que el poder sea nuestro. Tiene unas dificultades que, aparte de las dificultades obvias de que existe un status quo y un sistema que se resiste a ser transformado, y esto es una obviedad, hay unas dificultades propias del género humano. Simplificando mucho, Asimov nos cuenta una anécdota explicando en un librito muy cortito la historia de la humanidad, explicando en un libro muy cortito los seis mil años de la historia de la humanidad, nos explica que tenemos muy atrofiada nuestra capacidad de gestión de la libertad, que uno de los problemas para conseguir una mejor democracia somos también nosotros, nuestra incapacidad de, una vez que hemos eliminado estos desintermediarios, ser nosotros los agentes propios de este poder que sí, efectivamente, estamos empezando a tener. Efectivamente, tenemos muy atrofiada la capacidad de gestionar nuestras libertades, que quiere decir gestionar las libertades, quiere decir tomar responsabilidades en renunciar, o sea, porque elegir, escoger, es siempre renunciar a lo que no eliges, entonces, tomar tú la decisión de qué es lo que dejo atrás y qué es lo que recojo, y en esto es donde podemos perder este poder que sí, esta opción de tener el poder que nos permite la relación descentralizada de organización en red. Antes de acabar con esto, a ver cómo lo llevo, muy bien. Entonces, vuelvo un momento a esto, para que se me entienda. Yo en 15 minutos no puedo explicar muy en profundidad qué quiero decir, pero lo que para mí es democracia, y no es una democracia relacionada a la tecnología, pero sí a esta estructura de pensamiento, es una democracia en la que estamos federados según competencias. O sea, cada uno de nosotros es o afectado, o interesado, o experto, o de alguna manera involucrado en algún tema. Yo, concretamente, por ejemplo, estoy de un grupo que se llama 15 Meparrato, que somos el grupo que ha filtrado los correos de Blesa, y entonces nos ocupamos de corrupción, hemos abierto el caso Bankia, y ahora tenemos a los 65 imputados que podéis ver en la televisión, en las tarjetas Black, Rodrigo Rato y todo esto. Entonces, yo soy bailarina de tango, o sea, no tengo ninguna formación para meter en prisión a banqueros, pero resulta que contribuyo a meter en prisión a banqueros. Entonces, me refiero que puedo considerar que yo soy parte, que 15 Meparrato o Xnet, mi organización, es un grupo ciudadano que ha aunado y ha catalizado las capacidades comunes de una bailarina de tango, también hay una filóloga, hay dos químicos, hay estudiantes, o sea, de ciudadanos que se han involucrado en una lucha y que son como uno de los nodos de competencia en un tema concreto, concretamente la lucha contra la corrupción y concretamente el caso Bankia. Pues nosotros somos más avanzados que muchas instituciones, de hecho mucha gente viene a nosotros porque cuando va a la oficina antifraude básicamente acaba filtrado y acaba mal las historias, mientras que nosotros pues estamos consiguiendo buenos resultados, pues nosotros somos un nodo importante dentro de una estructura de democracia para unas acciones en concreto. Seremos, digamos, líder en este tema en concreto, pero por ejemplo, la PA podemos considerar que es otro nodo, mientras que yo en relación a la PA soy soldada raso, me refiero que puedo contribuir, puedo participar a parar algún desalojo, pero los que tienen la inteligencia y se involucran y hacen la acción civil de poner a funcionar, de romper la narrativa sobre los hipotecados, etc., etc., pues son la PA. Y así, pues aquí es un nodo importante de temas de economía colaborativa, etc., etc. O sea, como sociedad civil estamos llevando a cabo acciones concretas de alta competencia y muy avanzadas, mucho más avanzadas que las que están en las instituciones, y para crear una forma de democracia, que yo llamo democracia en red, que no es horizontal en absoluto, porque estamos hablando de nodos de liderazgo, no estamos hablando de estructuras horizontales, estamos hablando de liderazgo distribuido y no de horizontalidad. Entonces, trabajamos con una estructura de red. Y en este sentido, es interesante, la estructura 2 y 3 son el tipo de prototipo que es el prototipo de Internet, pero que en realidad es una forma filosófica de replantear nuestra toma de decisión como sociedad civil respecto a las gobernanzas que nos vamos a dar. Para mí, esto es el futuro de la democracia. Esto es el futuro de nuestra toma de responsabilidades en un espacio donde sí existe desintermediación y que entonces tenemos las herramientas filosóficas y tecnológicas de poder actuar como agentes activos en la gobernanza de nuestras sociedades. Y esto es el tipo de democracia que yo pienso que vale la pena defender. Es una democracia en la que no solo participamos, sino que tomamos responsabilidad y entonces luchamos con la gestión propia de las libertades, que es una de las cosas más difíciles. Entonces, peligros que hay en este umbral de tener el poder y de poder crear entre todos y en red, no horizontalmente, repito, sino en red, crear nuevas formas de democracias, una democracia avanzada y una gobernanza posible y democrática. Solo plantearé tres cosas. Se están creando falsos mitos. Yo creo que el status quo anterior, por ejemplo, los partidos políticos antiguos y también los nuevos, como Podemos, y yo considero que es parte de la estructura de los antiguos partidos políticos o como Ciudadanos, que repiten la misma estructura centralizada. Y cuando digo no estoy oponiendo centralizado a horizontal, estoy siempre oponiendo centralizado en red. Para mí, las estructuras horizontales no solucionan el problema del centralizado. Están utilizando muchas de las cosas que hemos estado defendiendo para transformar la democracia. Las están utilizando, en realidad, para volver a poner el genio en la botella. Por ejemplo, hay tres cosas que quiero tocar. El tema de la participación, también porque creo que es interesante, porque luego hablaréis de participación, en el panel justo siguiente. El tema de la transparencia y el tema de la unión. Sin poder profundizar mucho en esto, tenemos que ir con mucho cuidado cuando estas, digamos, estas umbrales o, digamos, espacios que queremos constituir acaban siendo un objetivo y no simplemente un espacio a transitar. Pienso que se está manipulando mucho la idea de participación. Yo no creo que la participación pueda ser estos espacios en que, igual que el opio que damos al pueblo, ¿no? Esta idea de que, bueno, el pueblo estará contento si participa un poco. Yo creo que participación es justamente que las estructuras institucionales se pongan al servicio de una sociedad civil que ya está participando, que ya tiene estructuras programáticas con proyectos concretos, no deseos, sino proyectos programáticos de acción. Nuevas leyes para la vivienda, nuevas formas de economía, nuevas formas de acabar con la corrupción, nuevas estructuras de organización, nueva estructura de información, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos mendigando una participación benévola y paternalista de que si nos dejen decir me gusta o me deja de gustar. Estamos pidiendo que abran las puertas a las estructuras ya organizadas de la sociedad civil que ya están construyendo un futuro, como se está haciendo aquí y en muchos otros sitios. Esto no es la participación que las viejas estructuras que han cooptado esta idea están proponiendo. Entonces, mucho cuidado, si el poder es nuestro, que no traguemos con que vuelvan a poner el genio en la botella con el tema de la participación. Lo mismo pasa con la transparencia. Ixnet, el grupo que yo he contribuido a fundar, somos de los primeros a nivel de Estado español a hablar de tema de transparencia, junto con mucha otra gente que está yo aquí. Pero hace unos años nos acordamos todos que no había ni ley de transparencia a nivel de Estado español. La transparencia era una cosa bastante friki, así como tecnológica, la transparencia una cosa rara. Ahora todo el mundo se llena la boca, todos los partidos se llenan la boca de transparencia y esto se nos ha ido de las manos porque hay tanta énfasis con la transparencia que ahora nos estamos olvidando de otra cosa. Muy importante, porque por un lado hay la realidad de la desintermediación, que es lo que ha hecho Internet, digamos, de alguna manera. Pero, ¿dónde lo ha hecho? Lo ha hecho en un espacio de capitalismo salvaje y donde hay una asimetría. Entonces, en este momento se está pidiendo a nivel institucional la misma transparencia a un pequeño grupo que está intentando hacer una cooperativa de lo que sea, de economía colaborativa, se está pidiendo la misma transparencia que la transparencia que estamos pidiendo a Telefónica. Por lo cual, otra vez reproducimos la misma asimetría con la excusa de que estamos defendiendo la transparencia. Por lo que dejamos totalmente desprotegida una pequeña organización que surge con la excusa de que sea más transparente. Y la gente que está ocultando y luchando contra la transparencia para proteger su status quo utiliza la transparencia como herramienta contra las nuevas formas de organización, etc. Y por último, y a cabo, otro mito con el que tenemos que ir con cuidado es la idea de la unión. Yo creo que la idea de la unión está haciendo mucho daño. Yo creo que todos sabemos que cuando hemos luchado por la ley del divorcio, yo cuando era muy pequeña, era una de las primeras cosas que hice en Italia, estaba muy claro que esto de estar unido con la carne como era, unido por la carne de no sé quién, no es bueno. Entonces, no entiendo por qué la unión política, la unión tiene que ser un objetivo. Yo estoy contra la unión. La unión es esta estructura. Lo único que podemos desear para que haya un respeto de ideas pequeñas, ideas grandes, y que todas pueden servir los unos a los otros son formas de federación, que es verdad que en Cataluña no podemos hablar de federación sin luego dar un montón de explicaciones, pero hoy no puedo, pero que efectivamente tenemos que ir con mucho cuidado con el nuevo discurso político que nos empuja a unirnos, porque la unión es siempre el pez gordo que se coma el pez pequeño. Entonces, yo creo que dentro de los espacios que luchamos por estructuras colaborativas, tenemos que tener muy claro que este nuevo meme de la unión solo puede procurarnos problemas. Pues muchas gracias y seguimos trabajando. Gracias. 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 Gracias.